El Hotel Escorial ofrece alojamiento con balcón en pleno centro histórico de Manizales. Goza de una ubicación privilegiada, a tan solo cuatro calles de la Plaza Alfonso López y a dos calles de la Catedral más importante. El hotel alberga un restaurante. Las habitaciones del Escorial Hotel presentan una decoración rústica con suelo de madera. Cuentan con televisión por cable y los balcones gozan de vistas a la ciudad. Algunas habitaciones disponen de zona de estar. En el restaurante del Escorial se sirve un desayuno buffet tropical, con fruta fresca, zumos y diversos tipos de pan. Por la noche, podrá degustar recetas de cocina nacional e internacional en el restaurante del establecimiento. El mostrador de información turística del hotel organiza excursiones por la ciudad y proporciona información turística. El hotel se encuentra a una hora en coche del aeropuerto de La Nubia. Además, proporciona un servicio de traslado bajo petición. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.